Un primer encuentro de Ciudad Educadora es una jornada para sensibilizarnos, para reconocernos todas las personas que trabajamos en la educación, desde el Estado, las organizaciones civiles, las organizaciones que estén en los distintos lugares de los distintos territorios, trabajando en pos de la educación. Sabemos que la educación es un espacio de transformación social y que esta posibilidad de encontrarnos y reconocernos nos permite trabajar en red. Es así que desde la mesa local y por impulso del Intendente, conformamos la posibilidad de este encuentro y una serie de encuentros venideros para poder mostrar de qué se trata Santa Fe como Ciudad Educadora. Desde las organizaciones sociales, desde las personas que trabajan en la educación en forma sistemática, pero que a su vez no se reconoce con otros y que creemos que es vital poder sostenerse y distribuirnos en el territorio de forma equilibrada para igualar oportunidades. Sabemos que el acceso al conocimiento es difícil, por más que hoy tenemos las redes, esa metodología de acercarse al saber, al hacer, es compleja. Entonces, de esta manera consideramos que podemos, de forma colaborativa, distribuir de mejor forma el conocimiento, el saber y el hacer. Lo que estamos haciendo en esta ocasión es una jornada de Santa Fe Ciudad Educadora. La Ciudad de Santa Fe se unió a la Red Internacional de Ciudades Educadoras en febrero del 2021. Y bueno, hoy lo que vamos a hacer es compartir con toda la sociedad civil y todas las áreas municipales lo que nosotros llamamos la potencialidad educadora que pueden tener todas las políticas municipales y todas las acciones que pueden hacer las organizaciones sociales, las personas, los medios de comunicación, juntar toda esa potencia en algo que, bueno, que es un valor que se trabaja a lo largo del tiempo, pero que tenemos que ir tomando conciencia de que podemos aportar mucho a la educación, cada uno desde nuestro lugar. Nos sentimos en un lugar maravilloso, conociendo proyectos muy interesantes de la ciudad, con el compromiso del intendente, del equipo de gobierno y bueno, con la expectativa de poder compartir con las personas que hoy nos acompañan esta dimensión. Va a haber una conferencia principal que da la profesora María Silvia Serra para ayudarnos a reflexionar sobre esta dimensión educadora de las ciudades.